Hola, hola, buenas tardes. Perdón por los inconvenientes técnicos, a veces la tecnología nos puede fallar. Buenas tardes, Lole, hola, sector energía. Hola, André, hola a todos, el grupo Conjuro, el grupo Energía. Bueno, la pandemia es así, nos llevó a esto y nos cuesta para ir a adaptarnos. Nos habíamos puesto como privado e ingresamos y no había nadie. Ahora, esperemos a ver qué nos pongan, que ya está, que se pudieron conectar. Hola, hola. Díganos si se escucha bien, si se ve bien. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Vamos a darle un minutito más porque acabo de pasar el link yo recién, a ver que empiecen a aparecer. Ya cuando dos o tres más pongan hola, ahí está, bárbaro. Ahí está. Hola, Kime, hola, Yami. Bienvenidas. Bueno, vamos con el ciclo 11. Así empezamos a ver todas las novedades que trae este ciclo, que está buenísimo por el tema de cereza y avellanas, que sabemos que los esperan muchísimo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es lo que se pueden ganar ustedes. Para que vean ustedes por qué es importante pasar este ciclo, qué es lo que se llevan como regalo y premio absoluto, ganancia total, ¿sí? Por un lado tenemos el ganamás, que es pasando 130 puntos en el pedido van a tener un agua micelar de regalo. Todas esas las consultoras Natura. Si ustedes son plata o más, por 170 puntos van a tener un repuesto de agua micelar. Y por 270 puntos y son oro van a tener un perfume Crisca Alegría de 100. Vieron que el Crisca viene 2, de 50 y de 100, en este caso es el de 100. Y aquellas consultoras platino que pasen 500 puntos o más en el pedido van a recibir un Kayak Noit, ¿sí? Por otro lado tengan en cuenta que las diamantes van a tener un 40% de ganancia en todo lo que es cereza y avellanas, en todo lo que son los frescores y en el Luna, que es lanzamiento ahora. ¿Qué otras opciones tienen ustedes para tener en cuenta? Son las promociones especiales para ustedes. Si ustedes ven, en revista van a tener el frescor con un 25% de descuento. Pero ustedes llevando 3 frescores, el de Pitanga, el de Maracuyá y el nuevo que se llama Ish Pink, van a tener con un 40% de descuento. Entonces, si a ustedes les piden 2, pidan esta promo. Compren uno más, aunque se estoquen ustedes, pero lo van a recibir, cada uno lo va a pagar 980 pesos, ¿sí? Entonces, conviene comprar en kits porque tienen mayor descuento y mayor ganancia. ¿Qué otra cosa tenemos con promoción especial para los clientes? Esto no se muestra a los clientes, ¿sí? Esto es para las consultoras, promociones especiales para consultores. Tenemos por un lado los frescores y por otro lado 8 labiales de fases, que son los tint, los 8 colores. Ustedes lo van a pagar con un 40% de descuento. Cada uno lo pagan 395 pesos. Entonces, si los promocionan mucho y tienen, es el momento de pedir los 8 y tener todas las variantes. Si ustedes venden mucho maquillaje, es lo ideal. ¿Qué otra cosa tenemos? El kit de puntaje extra. Estos son productos que si ustedes los piden individual, no van a llegar a tener 90 puntos. Pero acá Natura les ayuda a decir, bueno, tengo solamente una cosa vendida, dos cosas vendidas y quiero llegar, o cuatro cosas vendidas y quiero llegar a 130. ¿Qué más le puedo agregar? Es el momento de agregarle estas cosas que se venden siempre como el Esencial Out o como lo de Cereza y Avellanas. Suma 90 puntos y tienen ahí más puntaje que si fuera individual. Bien. Recuerden que de acuerdo a su nivel de camino de crecimiento, es la cantidad de kits que ustedes pueden pedir. Van a ver que en las plaquitas, de acuerdo a su nivel, dice la cantidad que pueden pedir. Sobre todo los kits de frescores, que es una de las bombas del ciclo, sí o sí, para hacer negocio. Y, bueno, de acuerdo a lo que ustedes quieran invertir, bueno, van a estar limitadas a la cantidad. Y el kit de puntaje extra, que es de 90 puntos, es uno por consultora. Ese no pueden pedir más que uno, ¿sí? Así es. Entonces, ¿cuáles son las otras novedades de este ciclo? Bueno, hay una evolución en lo que es la revista interactiva. Tiene un lenguaje más digital, un diseño más simple. Fíjense en la portada. Ustedes van a observar que tienen distintos botones. Van haciendo clic y ya se les va deslizando. En vez de estar buscando hoja por hoja, si quiero ver algo sobre cabello, directamente ponen cabello y ya les aparecen todos los productos que corresponden a esta categoría. Las páginas son más ligeras, con menor carga de información para que este PDF o el link digital no sea tan pesado. Y un mayor tamaño en las letras, ¿no es cierto? Para que ayude a la lectura de todos los usuarios. Este ciclo volvemos a tener Descubri Natura. Recuerden que no es la revista tradicional, sino que es un porfolio, un material impreso, que es el complemento de la revista digital. Nos ayuda porque es una vidriera de todos los productos regulares de Natura. Recuerden que esto no tiene lanzamientos, ni promociones, ni precios. Entonces, está bueno que ustedes puedan adaptarlas ciclo a ciclo, con un sticker, con una cintita de papel, con un lápiz. Sobre todo para aquellas clientas que no saben usar el celular o no tienen datos o no tienen internet. O aquellas personas mayores que no se hallan con la tecnología. Bueno, ustedes traten de poder adaptarla para poder llegar a ese público y no perder ventas. En esta edición, lo que tiene diferente al anterior es que va a durar 5 ciclos, de ciclo 11 a ciclo 14B. Perdón, sí, 14B. Entonces, bueno, cuentan con este material para poder potenciar sus ventas, así que sáquenle provecho. Otra novedad de este ciclo es el Centro de Apoyo Integral CAI. Es una central de atención telefónica para los consultores que están transitando una situación de vulnerabilidad, ya sea física o emocional. Ustedes van a contar con un 0800 que va a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta línea es gratuita. Y un WhatsApp, si no quieren llamar por teléfono, que atiende de lunes a viernes de 10 a 21 horas. Ustedes esto lo pueden utilizar por si están atravesando alguna situación de violencia, de estrés, de alguna enfermedad. Bueno, cuentan con este apoyo que es muy importante. También respecto a si tienen alguna enfermedad o alguna consulta médica, a través de estos números de teléfonos también pueden aprovechar y evacuar sus dudas. Va a estar vigente desde julio hasta el 31 de diciembre. Así que cuenten con esta herramienta por si necesitan alguna ayuda o ustedes necesitan que quieren ser escuchadas. Bueno, es totalmente confidencial y no está de más saber que cuentan con esta herramienta de parte de Natura. ¿Qué más tenemos este ciclo? Bueno, tenemos todavía lo que es campaña semillas. Ustedes aprovechen eso. ¿Qué son semillas? Personas que ustedes incorporan a Vender Natura. Nos pasan a nosotros el DNI y nosotros le decimos si es apto y si puede vender Natura. ¿Cómo ocurre eso? La persona una vez que compra, hace su primer pedido, le llega la factura, paga la primera factura. Ahí ustedes van a recibir 20 puntos. Esos 20 puntos los van a poder canjear por productos, ¿sí? Y después van a recibir otros 20 puntos más al cuarto pedido y que lo hayan pagado. ¿Cómo es la promo ahora? Ustedes pasando entre el ciclo 10, 11, 12 semillas, a partir de la segunda semilla van a recibir 40 puntos en lugar de 20 y otros 40 al finalizar el cuarto pedido y que lo hayan pagado a término. Entonces, aprovechen porque son 80 puntos por semilla a partir de la segunda semilla. Entonces, si ya incorporaron una, empiecen a buscar y traigan otra semilla más. Recuerden también que es muy importante que ustedes acompañen a las semillas porque por algo se le dan los puntos, el tema que ustedes, que sea alguien de confianza. Y por otro lado, acompañarlas en el transcurso de los primeros ciclos, que es cuando más información necesitan, preguntarles si necesitan ayuda, si tienen duda de algo. Un poco estar atrás de esas semillas es lo importante. Bien, ¿qué tenemos por otro lado? Va a terminar lo que es camino de crecimiento. Ahí está. Bien, nosotros tenemos 2 periodos en caminos de crecimiento. Recuerden ustedes, caminos de crecimiento, ustedes son consultora natura primero, donde ganan un 25%, después pasan a plata, ganan un 30%. Así van subiendo de nivel, ¿sí? Y eso en base a los puntos que ustedes van pasando por ciclo. Hay 2 periodos. Uno va del ciclo 3 al ciclo 11 inclusive, que es ahora y está terminando ahora. Entonces, es muy importante que ustedes vean en qué nivel están y cuánto les falta para pasar de nivel, ¿sí? Entonces, cómo se fijan, entran en la aplicación, van a perfil, arriba les va a decir qué tipo de consultora son, cuántos puntos acumulados llevan y cuántos puntos les faltan para subir de nivel. O pueden mantener el nivel, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan noción de cuánto les está faltando para mantenerlo o para subir. Porque después, por los próximos 10 ciclos, ustedes van a seguir en ese nivel, ¿sí? Independientemente de los puntos que hagan. Y van a tener los beneficios. ¿Qué es importante con respecto a esto? Vieron que nosotros les hablamos mucho de venta online. Que aparte de ser consultoras presenciales, sean también vendedoras online, ¿sí? Bueno, este ciclo, todas las ventas que ustedes hagan online se duplica en lo que es puntos para caminos de crecimiento. Recuerden que las ventas online no suman para lo que es la franca del gana más. Eso ténganlo en cuenta. Pero sí suma para caminos de crecimiento. Entonces, es importante que ustedes tengan las dos cosas, que sean consultoras mixtas. Siempre les digo que cuando terminan de hacer pedido y alguien les pide algo, es importante que sean consultoras digitales para poder decirle al cliente, mira, compranme directamente desde la página. Y así ustedes obtienen el beneficio, el mismo beneficio que tienen presenciales y no tienen que volver a hacer otro pedido. Entonces, es importante que vayan viendo a qué nivel está cada una y a cuánto quieran llegar. Después, cualquier cosa, nos consultan si tienen dudas puntuales. Pero recuerden que este ciclo, todo lo que es venta online, duplica los puntos para caminos de crecimiento. Bueno, y ahora tenemos la bomba de este ciclo. Todo día, cereza y avellanas. ¿Qué sabemos de cereza y avellanas? Que son productos que salen un tiempito en el invierno solamente porque es importante que ahora los adquieran porque ahora están con promoción. Después van a seguir dos ciclos más o tres ciclos más, pero ya no van a tener promoción. Entonces, ustedes saben que se vende muchísimo, muy esperado. ¿Por qué? Porque tiene una textura cremosa, es liviana, porque la fragancia es muy linda, porque es para todo tipo de piel y se va adaptando a las necesidades que tiene cada piel. ¿Qué tenemos dentro? ¿Qué tienen aparte? Manteca de cacao y tiene óleo de alianza. Lo que lo hace que sea muy hidratante. Es a su vez suave, no es pesada, pero es muy hidratante y es hermosa. ¿Sí? ¿Qué tenemos dentro del porfolio de lo que es cereza y avellanas? Tenemos la crema hidratante de cuerpo, recuerden que esta viene solo el envase, el repuesto no viene, no sale nunca. Entonces es el momento de pedirla. Tenemos la crema nutritiva de manos y la crema nutritiva de pies. ¿Qué otras cosas tenemos dentro del porfolio? El spray es el perfume, es como para terminar con la misma fragancia que tienen. Los jabones en barra, que es importante que sepan de los jabones en barra, que son blancos. Hay mucha gente que le gustan los jabones blancos, no quieren ni de color, ni rosa, ni verde. Antes estaban los de algodón, los de algodón no están más. Entonces es el momento ideal de estoquearse con estos jabones, que para todas las personas que le gustan solo los jabones blancos, saben que este es. Por otro lado tenemos el desodorante Rolón, que si bien este no va a estar en promo, está dentro del porfolio. Y después tenemos, a ver André, la otra, ahí está, el óleo bifásico corporal. Vendría a reemplazar un poco lo que es el trifásico o el ceb, que el ceb no está más. Este se puede usar tanto en la ducha, se usa en la ducha, pero puede ser con enjuague o sin enjuague. Y tiene la misma fragancia, es hermoso. Este se tiene que agitar porque es bifásico, tiene aceite de alianza. Y al unirse, crea esa capa protectora que nos da la piel y es muy importante para la hidratación, ¿sí? Y por otro lado tenemos el bálsamo labial. El bálsamo labial, ideal para el invierno, para todo lo que es humectar los labios. Y si hay resequedad y muchas, muchas pielcitas en el labio, digamos, es ideal para eso. Todos los productos los vamos a tener con un 20% de descuento. No todos, perdón. El desodorante no va a estar en promo. Por ahora va a estar en promo solamente lo que estamos viendo ahí con el 20% de descuento. Pero yo les recomiendo aprovechar los kits. Porque los kits tienen un porcentaje adicional. Los kits, ¿cómo son? 25% de descuento en la crema hidratante con el spray. Y 30% de descuento si esa crema y ese spray le agregamos una caja de jabones y una crema de manos. Entonces, si a ustedes le piden solamente la crema, solamente el spray, piensen que eso después, los jabones y la crema de manos, las van a vender siempre. Entonces, vayan porque tienen mayor ganancia. Van a hacer más negocio y siempre conviene comprar en kit con mayor porcentaje. Y recuerden que este ciclo es el ciclo de las promos de cerezas de avellana. No va a estar más después. Entonces, aprovechenlo ahora. Saben que es una fragancia que sale siempre. Otra cosa que está dentro del porfolio que creo que acá no está es el jabón líquido en gel. Ese, tanto como el desodorante, como el jabón líquido en gel, no están en promo. ¿Sí? Pero recuerden que está dentro del porfolio. O sea, lo pueden pedir. Bien, y otro de los lanzamientos de este ciclo es el luna absoluta. Es una fragancia que nace de un exclusivo ingrediente que es la orquídea negra. Es una fragancia elegante, seductora. El camino olfativo es chipre. Es ideal para el invierno y para ocasiones especiales porque es dulce y es bien fuerte. Así que, qué mejor ideal que esta temporada para ofrecer y comprar este perfume que es hermoso. El envase, como verán, es súper elegante. Es muy fino. Tiene un degradé de colores. El rosa significa la femineidad y la delicadeza de la mujer. Y el color negro representa lo intenso, la mujer osada y empoderada y fuerte. Las notas de salida son bergamotas, frambuesas, ciruela, pera, cosmo fruit. Las notas de cuerpo, hojas de violeta, rosas, jazmín, orquídea negra. Y las notas de fondo, patchouli. Perdonen que le pongo acá la foto, así lo van viendo. Cedro y musk chasmerán. Fíjense que es moderada para ocasiones especiales. Viene de 50 mililitros y viene con un 40% de descuento, 2.328 pesos. Los lunas son dentro de la línea de lo que es dulces, así que todas clientas que les gustan pasar y que se les sienta el aroma y realmente llamar la atención, este es un perfume ideal para esas personas. Súper recomendable. No lo tengo para mostrarlo porque no nos llegó todavía, pero seguramente les llegaron a ustedes las muestritas y lo pudieron probar. Realmente es exquisito. Es del estilo del luna intenso, es más o menos de esa rama, es muy lindo el luna. Es divino. Otro de los lanzamientos que tenemos es lo que le había comentado a ustedes, Lole, el nuevo frescor Ishpink. ¿De qué se trata esta fragancia? Bueno, es floral leve, ideal para uso cotidiano, como sabrán los frescores. Todo lo que es camino olfativo floral es lo más elegido de las mujeres latinoamericanas, así que realmente es un perfume para recomendar y que va a gustar mucho. Esos perfumes a compras ciegas que si no saben a quién se los van a regalar, bueno, es muy probable que les guste esta fragancia, así que bien recomendable. El linchpik, les cuento, que es un componente que se encuentra en la Amazonia ecuatoriana y que hay un grupo de personas que pertenecen a una fundación que se llama Champuac, que viven en la selva, son cinco familias, y que hacen que este activo en sus temporadas, bueno, los van recolectando y van sacando los glóbulos esenciales para poder hacer este perfume. Recuerden que siempre la línea Ecos son productos veganos y que no están testeados en animales, así que una fragancia nueva, floral como les digo, para que puedan sumar a aquellas personas que saben que ustedes van a comprar siempre frescores, bueno, ofrézcanselas porque realmente es muy agradable el aroma. Tenemos en promo, entonces, con un 25% de descuento este ciclo, la fragancia de maracuyá, pitanga e inchpik. Recuerden, como dijo Lole, que si ya aunque sea uno de estos tres aromas los tienen vendidos, traten de comprar el kit por un poquito más porque realmente si después lo revenden al precio regular de revista, realmente van a tener mayor ganancia. Sí, recuerden que es un 40 contra un 25, es mucha la diferencia, entonces realmente es para aprovechar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Los perfumes esencial AU. ¿Se acuerdan que hace poquito estuvieron en promo los perfumes esencial todos excepto estos, el AU? Y es uno de los, para mí es uno de los más lindos del AU, uno de los más vendidos, los más buscados y hay clientes fijos que tenemos con esta fragancia, ¿sí? Bueno, ahora sí, están en promo con un 30% de descuento y con una bolsita de regalo adicional. ¿Qué diferencia hay entre los dos? En que el de femenino tiene puntaje full, o sea, tenemos 76 puntos. Este perfume tenemos 76 puntos, no así con el de hombre que tenemos 76 puntos, ¿sí? Que es, para que tengan ustedes una idea, el perfume masculino es amaderado, intenso, tiene copa IVA y tiene cardamomo. Y el femenino, floral amaderado, intenso y tiene copa IVA y rosa. Realmente es un perfume muy lindo, no sé si lo han sentido o no, pero realmente es muy lindo y es para aprovechar. 30% de descuento con una bolsa adicional y 76 puntos en el de mujer. ¿Qué otras cosas tenemos en regalos? Son un kit de 3 cremas corporales de 100 mililitros cada una. Son las de todo día, son 3 fragancias. Una de ellas es cereza y avellanas, la otra es avellanas y casis, y la otra es, no me acuerdo, ya les digo, dátiles y canela. ¿Sí? Ideal para tener para regalo, cuando ustedes tienen en cuenta algo, ustedes piensen esto, sale 940 pesos. Cada uno, 313 pesos. Ustedes lo van a terminar pagando 220, más o menos, si ustedes tienen el 30% de descuento. Entonces, les falta puntaje para hacer, agreguen un kit de esos, son 13 puntos, y ustedes ya tienen, vienen en cajita individual cada una, ya tienen para cuando alguien le pide un regalo económico para hacer, ¿sí? Y aparte, para ofrecer para el bolso, para llevar al club, para, es un tamaño chiquito, ideal para transportar. ¿Qué más, André, tenemos? Bien, otros lanzamientos y promociones de esta temporada, bueno, tenemos los labiales mate intransferibles de la línea 1, sí que vienen en 5 nueves tonos, los tengo acá, no sé si se llegan a ver, son tonos como más pasteles, no son todos opacos, no tienen brillo, son colores mates, vienen como unos corales rosaditos, bueno, no sé si se llegan a ver bien, realmente son lindos, yo tengo puesto el coral 6M, creo que es, recuerden que la textura es mousse, el color es más intenso a medida que le van poniendo más aplicaciones, tiene larga duración, y el efecto mate. En 5 nuevos colores, vermelo, coral rosa y coral 2M, y 6M la diferencia. Así que, a las que les gustan estos de que pueden besar, pueden beber, o tener incluso el barbijo puesto, que cuando se lo sacan no se les va a salir tan fácilmente. Tienen 25% de descuento a 1.043 pesos cada uno, y tenemos el lanzamiento de los labiales Faces Tint en nuevos colores, fíjense en este, es como un fucsia, más de verano, divinos los colores, tienen factor solar 8, así que también están súper buenos para el verano, y también a medida que se van poniendo más aplicaciones van realzando los colores. Hidratación también hasta 24 horas, estos son los que entran en la promoción que les explicó Lole anteriormente, de llevando al kit los 8, los pagan súper económicos a cada uno, a las que les gusta el maquillaje, para autorregalarse o para poder revender luego, ideal para poder hacer negocio. Otra de las estrellitas de este ciclo es, ahí se me fue la pantalla, ahí está, el nuevo iluminador marmolado para cuerpo y rostro de la línea 1, este viene a reemplazar lo que anteriormente era el polvo iluminador de acuarela, bueno, ahora se reemplazó por este, con el estuche, sí, de 1. El glow, el que era muy vendido el glow y que no aparece más en acuarela, es del estilo, digamos, al glow, para algunas que le pregunten por ese, recomiendanle este. Es de larga duración, para todo tipo de piel, tiene brillo instantáneo, y pueden adquirirlo, si quieren, de manera individual, o con esta belleza que no les puedo contar lo hermosa que es, la brocha para, no, no, rostro y cuerpo realmente es divina, esto es lo que tienes que bastar solo por 5 ciclos, así que si les gusta maquillarse, o aquellas clientas que tal vez usan más profesionalmente los productos, o bueno, o para automimarse, sirve para, ya sea el iluminador o luego ponerse tipo rubor, también es ideal para todo lo que es polvo y cremoso. Bueno, es súper suave las cerdas, así que si tienen la posibilidad o la oportunidad de adquirirlo, realmente se los recomiendo porque es bellísimo, con un 20% descuento, 1.912 pesos. Es una inversión realmente, pero es algo que te dura eternamente. Así que si pueden, se los... Es una inversión, es así. Es así, literalmente, pero bueno, si tienen la oportunidad, no lo desaprovechen porque realmente es muy bello. Tenemos también como lanzamiento el nuevo polvo traslúcido que es suelto a comparación de que hemos visto en ciclos anteriores fases que viene el polvo traslúcido, lo que tiene este que no es compacto, ¿sí? Ustedes lo mueven y está sueltito el polvo y lo tienen que aplicar sí o sí con una brocha. Retiran la lámina que trae el producto, que la tienen que dejar para que no se vuelque y, bueno, después lo usan con una brocha. Recuerden que esto sirve para fijar el maquillaje y para sacar el brillo de la zona T o de donde ustedes tengan, una vez que se ponen la base, sientan que es como brilloso, bueno, lo usan y obviamente hace que el maquillaje tenga mayor duración. Con un 30% descuento a 1.848 pesos. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué es el lanzamiento de Lumina? Tenemos, por un lado, el perfume. Este perfume es para todo tipo de cabello. Se puede usar cabello húmedo o seco. Se tiene que aplicar a 10 centímetros sobre el largo del cabello. Da brillo inmediato, neutraliza olores. A ver, para las personas que se lavan el cabello todos los días, por ahí, digamos, yo en mi caso que tengo cabello graso, no se me impregna de olor. Pero hay mucha gente que se lava el cabello cada 4 o 5 días y siente que tiene el cabello con olor a tabaco o si trabajan en algún lugar donde hay olores. Entonces, esto es ideal para ese tipo de gente en la que puede llevarlo con ella en la cartera y neutraliza los horarios. Da brillo inmediato. Tiene efecto en trifliz, perfuma el cabello y no reseca, ¿sí? Siempre se usa 10 centímetros de distancia con el cabello seco, húmedo, solamente en la parte del largo del cabello, ¿sí? Bueno, esto va a venir con un 25% de descuento. Siempre pasa nada. Ahí voy. No pasa nada, no pasa nada. Ahí va. Un 25% de descuento termina saliendo 844 pesos en este ciclo. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el protector térmico. Esto es ideal para las personas que utilizan planchitas, secador, que exponen al cabello a mucha temperatura. Entonces, con esto también se rocía sobre el cabello, a una distancia y hace que lo protege para las personas que usen, consecuentemente, todo lo que es temperatura alta en el cabello, ¿sí? Y les deja un secado antifreeze y lo protege de todas las agresiones que puede llegar a tener. Y también tiene el mismo aroma. Yo lo estuve probando y tiene el mismo aroma hermoso el aroma que tiene. Cualquiera de estos 2 productos se pueden usar, combinar con cualquier sistema de ilumina, ¿sí? O sea, ustedes usen para cabellos secos, lo que sea, lo pueden usar a estos finalizadores. ¿Qué tenemos? Este tenemos un 25% de descuento, lo terminan pagando 713 el cliente. Ahora, hay una promo llevando los 2. A ver, André. Creo que llevando los 2, no. Llevando, no, junto con ilumina. También tenemos este ciclo los productos de ilumina para cabellos secos. Vamos a tener en promo el shampoo, el acondicionador, la máscara reparadora, la crema para peinar y las ampollas de reparación instantánea. Estos, shampoo y acondicionador, estamos hablando de envases, ¿sí? Los que están en promo son los envases con un 20% de descuento. Ahora bien, llevando el kit, que es el shampoo, el acondicionador, la máscara reparadora, el tratamiento para cabellos, hay como protector térmico. Y el perfume, vamos a tener un 30% de descuento. Entonces, pagamos todo el kit 2.930 pesos. A esto le conviene a ustedes hacer exactamente lo mismo. O sea, si alguien le pide solamente el 1 o 2 productos, otra persona 1 o 2 productos, recuerden que está este kit para aprovechar ustedes y tener mayor ganancia. Bueno, por otro lado, tenemos de Cronos. ¿Qué tenemos? El jabón en crema para limpieza hidratante. Este es un jabón que se usa solamente para pieles que son normales a secas, ¿sí? No es para piel grasa. Lo tenemos con un 20% de descuento. Esto se utiliza generalmente a la mañana y a la noche. ¿Con qué lo tenemos en promoción? Con la esponja Conhack. Esta esponja, bueno, yo la que tengo acá es para piel grasa. Es la que venía, digamos, estuvo unos ciclos pasados. Ahora tenemos una novedad que es otra esponja. Ahora les muestro de qué es. Y llevando los 2 productos, un 25% de descuento. Recuerden que las esponjas Conhack son caras, no son baratas. Entonces, en promo siempre sirve mucho más. Duran mucho. Hay que tener mucho cuidado con la esponja. Ahora, si querés pasar, André. Esta esponja trae para colgar. ¿Por qué? Porque lo ideal es, ustedes fíjense, yo voy a hacer ruido, está dura en este momento. Apenas ustedes la empiezan a usar, se ablanda. Y es importante que ustedes la dejen colgada y en un lugar seco para que se seque bien y así les va a durar mucho. ¿Qué aparece ahora? Lo que es el lanzamiento de la esponja Conhack de arcilla roja francesa. Esta esponja es ideal para las personas que tienen pieles con manchas. Lo que hace es una limpieza profunda y exfolia suavemente la piel. Recuerden que se usa siempre con la limpieza, ¿sí? Después ustedes usan el tónico y usan todas las cremas como lo vienen usando, ¿sí? En este ciclo va a estar, ustedes fíjense, el precio regular es 1,270. Pero si lo compran junto con la crema de limpieza, van a tener un descuento adicional. Ahí está, el 25% de descuento si llevan junto con el jabón en crema hidratante. El que no sabe, estas esponjas son súper conocidas. Bueno, son coreanas y son 100% naturales. Por eso no pueden tenerlas en contacto con, traten de no apoyarlas en la bacha del baño, siempre que estén colgaditas y no en un lugar húmedo porque se van a poner feas. Y después se biodegradan. Ustedes después las pueden poner en una macetita o cuando las terminan de usar van a ver que a medida, tienen bastante vida útil, pero se van a dar cuenta que ya no las van a utilizar más porque quedan como reducidas o se van deshaciendo. Entonces, después la ponen en una macetita y se biodegrada y realmente es como súper ecológica. Así que si no las probaron, se las recomiendo. Yo hace mucho tiempo que las uso y más si usas, la podés usar solo con agua, pero con un producto de limpieza, obviamente, como que se realzan los beneficios. Son divinos, así que pruébenlas si pueden. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos dentro de lo que es Cronos? Los repuestos. En promo, los que son más 70 y más 30. O sea, solamente lo que es repuesto. Tanto de día como de noche lo vamos a tener con un 30% de descuento. De 2,295 lo van a pagar, el cliente lo va a pagar, 1,607 en el caso de los más 70 y 1,383 en el caso de más 30. Tengan en cuenta esto. Si la persona le dice, pero no tengo el envase, bueno, el ideal es que tenga el envase y que directamente después cambie el repuesto. Pero en el caso de que no lo tenga, digamos, no es conveniente y no se debe abrir el repuesto y después cerrarlo con la misma tapita. ¿Por qué? Porque se va a pudrir, porque le entra aire, se va a pudrir y después les van a reclamar diciéndole que tiene feo olor o que no tiene buena textura. Entonces, siempre recomiendo cuando venden un repuesto, pregunten si tienen el envase. Si no lo tienen, pueden usar cualquier otro envase mientras esté bien limpio, pasado alcohol y dejarlo que esté bien seco y ahí pueden pasar directamente la plena. ¿Está? Eso es como una opción adicional. Pero ustedes siempre digan que lo cierren bien y que esté en un envase cerrado, porque si no se les va a echar a perder y después van a pensar que el producto de Natura no es bueno. ¿Sí? Entonces, es importante tener ese cuidado. Bien. Seguimos, como siempre en cada ciclo, un lanzamiento de Creer para Ver. Recuerden que es una causa hermosa poder aportar con nuestro horadito de arena. Si bien está buenísimo poder venderlo a nuestros clientes y explicarle para qué es esta línea, también nosotros poder adquirir estos productos de vez en cuando para poder colaborar. ¿Por qué? Porque muchas consultoras terminan la escuela gracias a nuestro aporte. Así que para poder transformar vidas, tratemos siempre de incorporar aunque sea uno de los productos de esta línea en nuestro pedido. Este ciclo tenemos el lanzamiento de un cuaderno a 5 rayado, de tapadura, anillado, con 90 hojas. Y, bueno, es utilizado de manera responsable porque tiene el certificado PSC. Así que es hecho en Argentina. Ideal para anotar los pedidos de Natura, para poder ser organizadas, las que estudian, o bien si no terminaste la escuela y querés, podés contactar a la Fundación de Creer para Ver y por qué no usar el cuaderno para terminar la escuela. También tenemos este ciclo de lanzamientos de todo lo que es cocina, en los cuencos, en los paños, en las agarraderas y manoplas, vienen de manera individual y en kit con un 30% de descuento lo que serían los kits y 15% de descuento todos los productos de manera individual. Yo tengo el cuenco y realmente es divino, lo uso para guardar mis productos Natura, lo podés usar para la cocina, para lo que vos quieras. Así que también es un lindo regalo porque no para obsequiar. Otras promociones que tenemos este ciclo, tenemos la promoción escalonada de los desodorantes corporales en spray, el humor meuprimeiro y el humor propio. Los pueden mezclar como ustedes quieran y llevando una unidad, si lo pagan 523, llevando 2, 492 y llevando de 3 en adelante, 461 pesos cada uno. Y como último tenemos la promoción de Natura Homen, el desodorante antitranspirante y antimanchas Rolón, que es unidad promoción de a pares. Si piden una sola unidad, la van a pagar 395, si llevan 2, si llevan 4, si llevan 6, pagan la primera 395 y la segunda de ese par a 237 pesos. Así que es súper para aprovechar también estos productos para estoquearse y hacer negocio. Recordamos entonces los días de cierre de estos sectores. Energía el miércoles 4 de agosto. Y sector conjuro el jueves 5 de agosto. El pedido mínimo, ahora repasamos un poquito las cosas que van diciendo, pedido mínimo recuerden que es 100 puntos. Recién preguntaron también si el tema de los puntos por venta online tienen el mismo puntaje. Eso depende de los productos que haya en venta online y ahí va a estar los puntajes de cada uno. Porque hay muchas veces que hay productos que no están en revista y sí están en venta online. Por ejemplo, el CERP o, por ejemplo, el perfume humor de Amina Vida. ¿Sí? Esas cosas por ahí no están más en revista, pero siguen estando en venta online. Ténganlas en cuenta también. ¿Está? Bien. Otra pregunta que nos están haciendo es cuando entran los humores bellos que estaban a próximo pedido. 10 de agosto creo que era. A partir del 10 de agosto en la factura está. Cuando quedan a próximo pedido, siempre la factura dice a partir de qué fecha. O sea, que tienen que hacer un pedido después de esa fecha, digamos. Claro. En cualquier pedido que ustedes hagan después de esa fecha, se les va a incluir en la caja el producto que quedó a próximo pedido a partir de esa fecha. ¿Sí? Con respecto al camino de crecimiento que están preguntando del tema de los puntos, es así, siempre fue así. Hay periodos de 10. Yo entiendo que a lo mejor por la pandemia cueste más. Seguramente, bueno, hubo puntos carnaval como hubo también en el ciclo 2B. Por ahora no tenemos información de que haya otros puntos carnaval. Por ahora lo único que hay es por venta online que se duplican. Pero, bueno, es un sistema que está armado así y apenas tengamos otras novedades, les vamos a avisar. Bien. Después dice, ¿por qué no aparecen todavía ciclo 11 para calcular? Porque los nuevos beneficios del ciclo 11 se ven a partir del cuarto día hábil de cada ciclo de cada grupo. En mi caso, por ejemplo, sería a partir del día jueves. Del dole seguramente un día más el viernes. Así que recién a partir de esta semana, a fin de semana, van a llegar a ver los nuevos beneficios. Claro. De las que pasaron de nivel. Cuando ustedes cambian de nivel, sepan que siempre va a impactar al cuarto día hábil del ciclo que sigue. Entonces, nunca hagan pedido en esa fecha porque no van a tener los beneficios. Les conviene esperar hasta el cuarto día hábil. Que ustedes vean en el perfil que ya son de ese nivel y recién ahí a ser pedido. ¿Sí? Bien. Esto es todo. Espero que les haya sido útil. Gracias a todos. Bueno, y perdón por el inconveniente primero, pero bueno, acá están todas las novedades y todas las herramientas para que ustedes puedan vender bien este ciclo. Ya les pasó un saludo y todo. Así que, bueno, gracias a todas. Buenas ventas, chicas. Excelente ciclo. Saludos. Gracias. 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 Gracias.